Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Y en todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo sabe Dios adónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Y en todas acabo sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas que siento contigo y escribo en el aire Que sin ti no valen, no Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen En todas acabo diciendo cuánto te he querido